Buenos días, tardes, noches o en cualquier momento que esté viendo este video. Aquí les traemos un nuevo video para el canal. Esta vez la temática va a ser un poco diferente. Ahora vamos a tirar la caña nuevamente. Y aquí les vamos a demostrar, bueno, el señor presente les va a demostrar el tirado de la caña. Vamos, ahorita vamos a ver si agarramos bagres para lo que caiga. Tirar esta vara para que la señora se quede con ella porque no la puede tirar. Y voy a ir armando otra. Otro mini tutorial para armar la caña. Sí, pero esta ya está armada. Pero se la voy a tirar a la señora. Para ver si cae o no. Se la volvió a maniar y ahí estuvimos peleando. Esto es lo malo. Pero vamos a agarrar pescados. Por aquí hay fiebra. Bueno, este comienza para que esta señora pesca por allá. Y vamos a armar esta otra. Pero esta como que no mucho creo que va a funcionar. Por eso está la otra ahí. Vamos a ver esta. Esta es una chimano. Algo así de chimo. Le falta la pieza acá. Pero... Está bueno. Pues como les digo, vamos a armarla y a seguir la pesca. Para... Poder agarrar unos cuantos peces. Y así... Vamos a hacer la fritanga. Primeramente Dios. Hoy vamos a tener un poco de suerte. Con diferentes. Podría pescar con el gallador. Pero no creo que vaya a ser posible ahora. Si no, que vamos a usar otro tipo. Que danzuelo. Un solo desorden dejando acá. Estos están... No se han usado. Pero como solo se tiran ahí. ¿Ya le picó o no? Bueno, tenga fe que le va a picar. Aunque sea la nariz. Sí, paciencia. Porque si no se va a ir como se va siempre. Claro, porque no, no se va a ir rápido. Se va. Se desespera y no espera para pescar. Estamos en un solo de revoluto aquí. Miren, con estas cosas. Pero... Es que Brandon no se las arregle. ¿Qué le va a arreglar? Brandon quiere que le arregle. Brandon no le arregle nada. No, esto es... Es que clase de pescador sería, man. Yo que no sé nada, eh. Yo ahí sí me dejan nulo. No sé nada del tema. Ya se van sus motorcitos, no. Pero este es un kayak. Pero si anda chaleco, hasta a ti no lo van a molestar. Porque anda su chaleco. Miren tantas colgaderas que ya ni todos andan un solo desorden. Cable aclarar que si el video no se ve tan brillante es porque está oscuro el día. Como que quiere llover. Eso es cierto. Está muy oscuro. Y pues... ¿Qué? ¿Qué cosa que se ando otro? Pero lo vamos a meter aquí. Aquí. Cuidado. El agua viene hacia arriba. ¿No siente que le está picando? No. ¿En serio? Y eso siente que pica. Pero se le está moviendo la caña. Mi mano. Yo creo que le di la vara equivocada a usted. Sí, esa es más grande que esta chiquita. Le tira esa tecaja y me la da a mí. Tráigasela pues. Miren gente. Yo les voy a mostrar. Este. Es para pescar. En la noche. Porque brilla. De esta igual manera. Pero. Creo que. Les voy a mostrar para que vean de lo que estoy hablando. Este solo es para la noche. Au. Y estos son los famosos curricanes. Mire. Pero este es para agarrar otro tipo de pescado. Son pequeños. Este es para pescar como. En aguas mansas. Pero de noche. Y este. Se le mete a un anzuelo. Pero es más grande. Ok. Esa es la aclaración. Y este andamos otro. Y estas. Son para agua rápida. Miren. Un poquito ya. Oh. Oh. El agua está subiendo. Cuidado. ¿Cómo lleva su anzuelo? ¿Cómo la llevo ahí? Nada. Ya le secó. Yo veo que se le mueve. Nada de nada. Nada. Ni a desentir. La decepción. Señorita. No se mueve nada. Nada de nada. Nada de nada. Bueno. Bueno. Bueno señores. Cuando hayamos atrapado algo. Vamos a volver a. A continuar con el video. Ahorita vamos a preparar. Esta parita. Porque se nos está complicando mucho. Y estos cuchillos tienen demasiado filo. Miren. Miren. Que estamos aquí. Otra vez. En esta pesca. Aquí tengo mi vara. Yo ya. Miren. Chulada. Chulada de vara. Miren. Estamos esperando. Que nos pique. Que nos pique. Aquí te solo esperar. Para poder sacar estos. Todas estas ballenas. Que van a caer acá. Pero miren. Allá van a los otros. Hoy si nos vinimos. Con todos los poderes. Todavía. Se siente un poco de frío. Aquí en la orilla. Del lago. Pero miren. Que más podemos pedir. Con esto. ¿Ves? Mi vara allí. Ya van a ver. Yo voy a ver. Cuando caigan esa vara. Que la va a brindar. Escar. Y si ven la pontita. ¿Cómo le llaman allá? Es fosforescente. Fosforescente. Esa desde lejos. Como cuando está opaco. Se ve. No importa que esté lejos. Pero. Lo que caiga ahí. No se va. Y allá. Andan los otros. La niña le dio frío. Dice. Tiene frío. Pero aquí vamos. Con todos los poderes. Tratando de ver si. Si agarramos más. Unos cuantos. Cuando nosotros estemos agarrando. Entonces lo vamos a ver. Miren. Ahí tiene la vara. La Beatriz. Pero aquí nos quedamos extasiados. Con esta vista. Miren. Aquí volvimos. Les dije que cuando estuviera un poco mejor. Y vamos a venir a. Hacer unos videos acá. Y aquí estamos de nuevo. Pescando. Tratando de agarrar pescadito. La famosa. Guarper. Y miren. Está el Junior. Está abrándome. Con su varita. Buena. ¿Cómo? Buena. Ah. Que dijo. Buena. Dice. La Iris. Todavía anda con su suete. Ya. Traes. Ya agarraste. No. O solo la venís sacando. Sentí. Sentí un toque. Bueno. Yo creo que eso lo trae. Muy alambre. Muy anzuelo. No. Muy anzuelo el que trae. Tiralo otra vez. Pues. Si aquí se trata de tirar. Y sacarlos. Dale pues. No. No jodas. Vos ya le cruzaste a tu mami ahí. No. Ya se lo trajo de regreso. No. Ahí lo tiene. Bueno jóvenes. Como ven. Verdad. La pesca con vara. Eso es lo que tiene acá. Allá hay más. Miren. Allá en el puente. Pero no me gusta. Casi no me gusta ir al puente. Pero allá hay más. Ve. Miren. 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 Allá están las otras personas. Tratando de agarrar más alevines. Pues si nosotros igual. Igual nosotros. Igual nosotros. Aquí estamos tratando de agarrar unos cuantos chimbolos. Creo que a Junior o a Brandon ya le picó. Bueno. Cuando tengamos uno en la vara. Entonces lo vamos a mostrar. Gracias. Gracias por ver el video.